Soy flamenca Soy flamenca Soy flamenca Soy flamenca Cuando cantan lo y tantan Todas las penas se quitan Soy flamenca Soy flamenca Porque en mi sangre llevo el quejío de camarón Y mi padre el huito gitano Desde pequeña me lo enseñó Mi familia lo lleva a gala Y es un regalo que nos da Dios Soy flamenca Yo soy flamenca Yo soy flamenca Cuando cantan lo y tantan Todas las penas se quitan Yo soy flamenca Yo soy flamenca Cuando cantan lo y tantan Todas las penas se quitan Yo soy flamenca Yo soy flamenca Yo soy flamenca Cuando cantan lo y tantan Todas las penas se quitan Yo soy flamenca Yo soy flamenca Cuando cantan lo y tantan Todas las penas se quitan Dos Cuidado Pero Cidado Cidado